¡Hola! 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 Quería aprovechar este momento de privacidad para decirles que estoy en una relación. Una relación... Bueno, estamos conociendo, es un momento... Tienes que estrés todos los días, ¿viste? Bueno, cinco de siete, hay una... ¿no? Y es como... Encaja, vienes con el lindo y... Y está buena, es recíproca... Bueno, recíproca, específica, pero... Se siente bien. Es un momento... Eso también... Obviamente es que hay momentos de... ¿No? Eh... Se empieza a entender la... Y ya el aire queda como... Pero bueno, qué sé yo, somos personas diferentes y quizás queremos cosas diferentes, ¿no? Eh... Me parece que el problema es que él no sabe lo que quiere. Entonces... Yo voy a... Yo voy a esperar. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar. A ver qué pasa. Mándame... Fumar... Fumar... Es un... Placer... Genial... Sensual... Fumar... Fumando espero... Al hombre a quien yo quiero... Tras los cristales... De alegres ventanales... Y mientras fumo... Mi vida no consumo... Porque flotando el humo... Me suelo... Me suelo... Adormecer... Tendida... En la cheslón... Fumar... Y amar... Ver a mi amante... Solícito y galante... Sentir sus labios... Besar con besos sabios... Y el devaneo... Sentir con más deseo... Cuando sus ojos veo... Sedientos de... Pasión... Por eso estando... Mi bien... Es el fumar... Un edén... Dame el humo... De tu boca... Anda... Que así... Me vuelvo loca... Corre... Que quiero... Enloquecer... De placer... Sintiendo ese calor... Del humo embregador... Que acaba por prender... La llama ardiente... Del amor... ¡Bárbaro! ¡Hola, Lissi! ¡Mua! 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 ¡Ay! Tuviste... 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 Increíble... Fantástico... Fantástico... Lo que me hiciste... Me dijiste... Que me dara un poquito... Y dije... Vamos a probar... Me dijiste... Que me ponga un poquito más... Y dije... Un poco más de look... Vamos a ver... Qué opina nuestro jurado... Arrancamos con Flor... Hola corazón... No sabes... ¿Qué tal? La alegría... Que me da... Que hayas podido desplegarte... ¡Ah! ¡Ay! Pensé que... Me desgraciaba... Porque... La vez anterior... Vos habías elegido cantar un tango... Y se te salía por los poros... Todo esto... Sí... Pero vos habías... Habías elegido venir como más acotado... Como cantante... Como un cantante muy expresivo... Pero todo nos pareció... Me acuerdo... Que había mucho más... Debajo de todo esa... De esa cosa que habías traído... Que se notaba que eras como una caja de Pandora... La comedia musical... Es un espacio... Digo... Porque lo atravesé... Tan hermoso... Para quienes lo hacemos... Tan completo... Yo siempre digo que... Es el lugar donde yo me siento una niña... Porque salgo a jugar... Podés cantar... Podés bailar... Podés actuar... Hoy eras un niño... Jugando... Con tu arte... De la mejor manera... De la manera que vos sabés hacerlo... Y yo te lo agradezco muchísimo... Que te lo hayas permitido... Y que... Y que además... Esta sea como dice mi compañero... Tu esencia... Porque realmente acá... Hoy... Estabas vos... En todo su esplendor... Así que... De verdad... Sos un artista... Hermoso... Gracias... Te felicito muchísimo... Y ojalá que... Que cumplas todos tus sueños... Muchas gracias... Emil... Iñaki... Lo que hiciste hoy... Fue... Increíble... Manejaste los matices... De una manera tan hermosa... Esa era la idea... Increíble... Increíble... Yo estaba... Pero... Pendiente a cada segundo... De lo que estabas haciendo... Y me parece una... Te sentí vos... Te sentí vos... Y nunca vi una persona... Así... Con esa esencia... Que tuviera... Porque... No sé... No sé cómo explicarte... Para mí no... No hay otro Iñaki... Y... Lo mostrás con tanta seguridad... Realmente... Es un placer verte... De corazón... Te lo digo... Si bailarías un poquito más... Serías más mi preferido... De lo que sos... Porque sé que bailas muy bien... Abel... ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Le habrá gustado? Cuatro cosas... Te felicito por cómo cantaste... Cantaste increíblemente bien... Sí... La vez pasada habías gritado muy bien... Pero esta vez cantaste realmente bien... Te felicito... Segundo... Eh... Yo tengo claro... Que en algún momento de mi carrera... Voy a hacer comedia musical... ¡Bien! ¡Vamos! Entonces con eso... Un momento... Con eso... Y al respecto de eso voy a decir... También dos cositas... Una... Una expresión de deseo... Ojalá pueda hacerlo junto a mi compañero... ¡Vamos! ¡Vamos a él! ¡Me encantaría! Eso es una expresión de deseo... Ahora un dato certero... Es que vos vas a estar ahí... Te voy a buscar hasta abajo de la cama... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! Tercero... Yo también te deseo lo mejor... Y cuarto... Necesito ir a darte un abrazo... ¡Epa! ¡Muy bien! Mirá cómo va... Sos genial... Sos genial... Sos genial... Genial... Te felicito... Sos genial... Realmente... Realmente... Sos genial... Sos genial... ¡Vamos Lizy! ¡Vamos! Me lo quedo yo Lizy... Puedo decir una... Una cosita breve... Por supuesto... Muchísimas gracias a ustedes... A Daniel y a Mara... Que me peinaron... Lizy te amo... Pero es re loco... Porque el número pasado... Es un tango que hago... Y este número... Como que lo encontré... Y... Al principio lo cantaba así... Y después como que... Me empecé a mover... Y eso que ustedes ven que soy yo... Es re loco... Porque a los 38 años... Lo sigo descubriendo... Y... Que ustedes lo vean tan claro... A mí me reafirma un montón... Que este... Es mi... Es mi camino... Gracias... Sin dudas... No lo dudé... Hermosa... Felicitaciones... Adelante... Y acá estamos... Con el sobre que contiene... El nombre o los nombres... De los semifinalistas... De esta noche... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Camila? ¿Serán Franco y Jessica? ¿Será Iñaki? ¿O será nuestro mago Javier? Va... A semifinal... ¡Final! ¡Iñaki semifinalista! ¡Felicitaciones a todos! ¡A tu locami! ¡Mejor siempre! ¡Chiquita preciosa chicos! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias mi amor! ¡Veníñaki! ¡Se va! ¡Nuestro semifinalista! ¡Se va! ¡Felicitaciones! ¡Un recuerdo! ¡Muchas gracias hermoso!